Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Farming Bueno chicos, hoy estamos aquí con las cosechadoras directamente para cosechar el girasol Y vamos a empezar directamente con un par de empleados Bueno, como ya sabéis, bueno, he puesto uno directamente para que vaya bajando y subiendo Así directamente pues no se enganchan con los árboles Bueno, en este caso tenemos que recoger todo lo que hicimos en el episodio anterior Que es el tema de las pacas de heno Voy a ir a buscar el camión Y también deciros que bueno, pues el tubo ese que había por ahí volando En este caso, los que estuvisteis en el episodio anterior Sabéis que venía un tubo atravesando así todo el mapa Directamente ha desaparecido Así que, muy bien Bien, vamos a ir a por... A ver, me apetecía más trabajar con el Volvo Voy a soltar este Voy a soltar el man Porque me apetece hoy trabajar con el Volvo Mira, podría haber cogido el otro remolque que tengo ahí Claro, es que ese tiene... Tiene... Eh... Estiércol Este de aquí tiene estiércol Ándala, hostia, espérate Si no voy a recoger grano Si voy a recoger pacas Bueno chicos, pues nada He quitado Luego venimos y enganchamos directamente Cambiamos el remolque Bueno, pues vamos a ir a por las pacas En un momentito Y a ver si las podemos dejar Todas colocadas en... En el cobertizo Bien, echemos un vistacillo No viene nadie A ver si en un futuro puedo terminar de hacer El tema de las texturas Dejarlo todo bien Y finalizar pues todo este terreno Vale Dime que puedes dar la vuelta Si, ¿no? Sin problemas Vale Pues mira, de lujo Bueno chicos Vamos a ir cambiando esto A ver Necesito para coger Creo que es este de aquí Si no me equivoco A ver Si, correcto Bueno, pues nada Vamos a recoger todo lo que hicimos aquí En el episodio anterior Que de hecho Os sigo diciendo Que si hubiese traído este camión Podría Haber hecho todo de un tirón Pero bueno Tampoco pasa nada Porque es mucho trabajo Hay que hacer muchas cosas a la vez Y merece la pena Otra cosita Las ovejas tienen muy poquita comida Si me da tiempo en el día de hoy Les llevo un poquito A ver A ver Que en un principio Si que me da Me da tiempo Además No vamos a darles de comer Del tema de las De las pacas Cortamos un poco de hierba Y automáticamente Le llevamos Pues del remolque Hierba Hierba suelta Bien Pillamos esto por aquí Esto por aquí Bueno pues ya le tenemos Casi casi lleno Quiero recordar Que el otro remolque Carga 40 pacas Este carga 36 33 Venga y está Ardor de aquí Y 36 Apañado Vámonos Bueno chicos El terreno me está pidiendo Cal Y no compré el remolque No me llegó el dinero Para comprar el remolque Ya que compramos Cuatro Si no recuerdo mal Creo que compramos Cuatro placas Si Fueron Cuatro placas solares Y dos tractores Bien A ver si podemos darle aquí un poquito Y vacío Short What's up Es ¿Puedo ais Lo 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 Tira Lo 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 Br zast Dur Lo 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 Bueno pues si todo sale bien En cosa de No sé, en 40 minutillos o así Deberíamos de tener Básicamente apañado casi todo Otra cosita, todavía no he encontrado lo que es El remolque del tema del agua También, no sé si me habéis dejado comentarios Tengo que deciros que estoy avanzando La serie, estoy grabando otra vez como antes Para tener bastantes episodios Y no sé, que no falten episodios en el canal Y no sé, que no falten episodios en el canal Bueno pues esto ya lo tenemos casi A ver si con un poquito de suerte entra todo Sí Bueno pues ahí lo tenemos Otra cosita, a lo mejor en un futuro Debería de instalar algún tipo de remolque abierto Para coger las pacas Si pudiera encontrar uno que cargara Pues... El doble que este Sería buenísimo Bueno pues ahí lo tenemos Este camión ya hemos finalizado con él Vamos a ir a lavarle Y a guardarlo A ver, a guardar el remolque Porque necesitamos Eh... Vaciar ya directamente el grano También os digo Os dije hace un episodio o así Que tenía que probar el mod del Follow me Con el tema de las cosechadoras Pero en el día de hoy Tengo Otros planes Tengo otros planes Y... Y va a ser un poquito complicado hacerlo Bueno pues ahí lo tenemos Lo llevamos a su sitio De hecho ya os digo Me gusta muchísimo Tener colocados lo que son Los camiones en una zona Y tener los tractores en otra Es... Mucho más organizado Vale veo que los árboles Todavía tienen agua Tienen... Tienen de todo Un poquito más Un poquito más Bueno pues eso ahí ¿Cuánto va a salir de ese campo? Pues yo creo que va a salir Para... Un remolque de estos No creo que mucho más Otra cosita Si quito el... A ver Si quito En un futuro El invernadero Del café A ver Si quito la máquina Lo que es decir El tema de la fábrica De Coca-Cola Voy a quitar el invernadero Del café Porque lógicamente Los tengo por... Por esa fábrica Vale Este se ha parado aquí Pero porque se ha quedado Bloqueado Y el otro se tiene que estar Muy, muy a puntito De pararse A ver El terreno que necesita Necesita cal Y ya está ¿No? Vale Pues haremos una cosa Meteremos una de fertilizante Una de cal Y... Y... Y no sé qué deciros Una de fertilizante Una de cal Pasaremos los arados Para preparar el terreno Bueno Pues la New Holland La vamos a poner por aquí No sé qué tendrá Farming Pero... Es un vicio, eh Es un vicio Este juego O.o.o. Eh, que me vuelca Hostia Bueno, pues en un principio Esto está al 50% más o menos Digo la cosechadora, no el remolque Venga, vacía un poquito más Un poquito más Vale, está vacía Bueno, chicos Eh, llegados en este punto Voy a hacer una cosa con el editor Que me está rayando bastante Y es esto de aquí, ¿vale? Para que esto no vuelva a pasar Tengo que hacerlo de esta manera Primero textura Vale, me he ido Me he salido, no pasa nada Me he salido al escritorio Eh Primero textura Necesito tierra Dir Y dir Bueno, pues ahí está Y ahora directamente poner hierba Que lo tenemos justamente aquí Bueno, pues hecho esto Ya no volverá a pasar Supongo Supongo Espero Espero por lo menos Que no vuelva a pasar eso De que me plante Ahí en todo el medio No sé por qué me ha dado por darle Al botón de Windows Que me ha ido al escritorio Bien Bien, pues esto así Esto lo tenemos recolectado Esto está marchando Vale, pues eso está apañado Y ahora Nosotros nos tenemos que ir Justito, justito Me falta un tractor aquí A ver si en un futuro Los tengo todos Y no tengo que estar cambiando Vale, chicos Esto que voy a hacer Es para El tema de las ovejas Y si nos sobra Lo echamos directamente A las vacas Vale, voy a echar un vistazo A ver si esto funciona así A ver si funciona así No Tiene que ser desde aquí Bueno, pues nada Que me siga por aquí Bueno, pues en un principio Vamos a ir al terreno De allá arriba Vale, la velocidad La vamos a bajar a 15 Bueno, un segundito Porque me va a perder Oye, pues tiene buen rango De distancia En otros juegos Este tipo de sistemas A esas distancias Ya me hubiese perdido Hubiese dicho No se localiza O cualquier cosa Vale, pues vamos a empezar Por aquí Bien, vamos preparando este Muy facilito de preparar A ver Tengo que quitar al empleado Un momento Bueno, pues allá vamos Del tirón Simplemente voy a cortar Para recoger Cuando vea que está al 100% Que este se pare Pues A ver, no sé Supongo que se parará No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, pues es lo que os digo Con sacar directamente para dar de comer a las ovejas Me vale, no necesito recortarlo Bueno, vamos a empezar a girar aquí Ah, eso no lo pilla bien, pero bueno Si no se coge ahora Ya se cogerá en un futuro Bueno chicos, 20 minutos Ya tenemos el campo del girasoles Básicamente recogido Tenemos también esto Los girasoles ya no los voy a llevar a la fábrica de aceite Las fábricas, seguramente las desinstale Para instalar nuevas fábricas diferentes No sé, una fábrica de queso Una fábrica de yogur Una fábrica de otras cosas Vale, eso ya está casi casi lleno Vale, paramos aquí ya Vale, paramos aquí ya A ver si puedo hacerlo así No, si miro hacia atrás Me pone el comando del de atrás No, 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 no Guarda eso, anda Ahí Eso es Vale, esto así Vale, eso así Y nos vamos Vale, eso es Vale, voy a parar un poquito Porque si no me va a perder ese Claro, yo voy de vacío A ver, ahora mismo yo voy de vacío Lleva, me parece que son 50 35.000 40.000 Kilos No sé, lleva bastante Bueno, pues mirad No se ha llenado a tope, al 88% Lleva 50.000 A ver, con esto para las ovejas De sobra Bueno, ponemos ahí Se va a llenar súper rápido Ah, pues lo descargamos todo Oye No está mal A ver, echamos un poquito para atrás Guardamos este Bueno, pues en un principio Tenemos las ovejas apañadas Para Más o menos Cinco episodios Bueno, pues esto lo tenemos aquí Vamos a ir a por el camión Rapidito Que tenemos el New Holland Totalmente lleno Coven FIM Lo 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver si se vacía aquí Bueno, de hecho ya no se va a parar Bueno, pues ahí lo tenemos Por cierto chicos, estoy pensando en un futuro cambiar las cosechadoras Y comprar dos John Dere Simplemente por tener todos los vehículos iguales Es una cosa que estéticamente queda bien A mí me conocéis, la New Holland para mí es la mejor cosechadora Pero no sé, por probar diferentes cosas Se podrían vender Y traer pues dos cosechadoras John Dere Y tener pues una cosita así más Como, no sé, como que trabajamos solamente con una marca Que sigo diciendo, no quiere decir que las otras cosechadoras sean malas En ningún momento Bien, vamos a finalizar aquí Bueno, de hecho yo creo que la que más capacidad tiene Es esa que tenemos ahí atrás Si no recuerdo mal Esta cosechadora es la que... La que tiene mucha más capacidad Bien, vamos a ir Un poquito más Bien, pues esta la cerramos aquí Pues es lo que os digo Simplemente por tener todo de una marca Pero... New Holland para mí siempre va a ser... Bueno, desde el principio La primera cosechadora que tuvimos Fue una New Holland Muy pequeñita No recuerdo el modelo Pero vamos, nada más que pude tener un poquito de dinero Pillé esta, la CR-10 A ver un poquito más A ver si finalizo esto Y la guardo Bien, está aquí A ver, vamos más rápido ¡Vamos, vamos a ir a ver si nos vemos en el próximo video! ¡Vamos a ver si nos vemos en el próximo video! ¡Vamos a ver si nos vemos en el próximo video! ¡Vamos a ver si nos vemos en el próximo video! Vale, pues esto por aquí Y voy a empezar a preparar un poquito Lo que es el tema del terreno Bien, paramos ahí Sigo diciendo, estas cosechadoras son muy buenas O mantener estas dos Y comprar dos Yondere Pero claro, tener cuatro cosechadoras No me sirven de nada También otra cosita El tema del tractor autónomo que tengo Teniendo ahora mismo lo que es decir El tema del seguimiento, el follow me No lo veo tan interesante Ya no lo veo tan interesante A ver, sigue siendo interesante pero ya no igual Bueno, vamos a ver Hemos sacado un total de 62.000 Vale, esto aquí Súper rápido Otra cosita chicos A vez de llevarme el remolque Y el camión a lavar Voy a hacer ahora mismo Una cosita Vamos a girar aquí Sigo diciendo Me falta una tubería Y tiene que ser la que se buggeó Me falta una tubería aquí Más, 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 más Y hasta el fondo Ahí Eso es Bueno, pues este remolque le dejamos aquí Vamos a coger un tractor yóndel Justamente de estos que tengo por aquí Este mismo Bien Me tengo que traer Bueno, lo que vosotros llamáis El chupón Directamente Lo voy a pillar Lo voy a traer aquí Vamos a pastillar el tema del estiércol Y Os sigo diciéndolo El tema de la Los echadoras De 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 John Dere Me parecería una muy buena idea Para tener todo igual El tema de la Vale, esto así. Venga, atravesamos un poquito. Debería de poner ya un tractor a echar la cal. Pero antes de echar la cal, necesito echar el fertilizante. A ver si puedo dejar el fertilizante, luego la cal. Luego directamente pasamos para preparar el terreno. Pero primero voy a hacer esto. Bien, bajamos esto aquí. Y lo arranco aquí mismo. Bueno chicos, este es el sistema que voy a utilizar a partir de hoy. Porque me parece mucho más interesante que utilizar el tema del remolque ese. Que luego al final no se llenaba al 100%. Se quedaba al 70-80%. Y eran problemas. Y los cameos. Y los cameos. Y los cameos. Y los cameos. Vale, el camión tiene que estar a un 60% o así Vosotros mirad que rápido y que fácil A día de hoy Con lo difícil que era antes Que teníamos que estar con la pala cargadora Cogiendo Sobre todo cuando teníamos el cazo pequeño El cazo pequeño de la escapadora Vale, paramos ahí Pasamos un poquito para atrás Y continuamos desde aquí Vale, a lo mejor debería de arrimar un poquito lo que es el remolque Pero bueno, parece que funciona A ver, echemos un vistacillo Vale, pues esto está vacío Vale Bueno chicos, pues así de fácil Esta herramienta la voy a dejar aquí de momento Bien, pillamos esto aquí Bien, pillamos esto aquí Bien, un poquito más, un poquito más Bueno, pues estáis viendo que el día va Muy pero que muy bien 40 minutitos, hemos hecho bastantes cosas Bien, hemos sacado 75.000 de estiércol Que es muchísimo Vale, lo vaciamos un momentito Vamos a llevar el camión a su sitio Y vamos a ir empezando a preparar Lo que quiere decir, el tema de los tractores Para el terreno No, 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 no Bueno, a ver si lo puedo dejar ahí Sigo diciendo, estas luces No sé, a lo mejor las cambio Bueno, pues el camión le tenemos Vamos a por el 8R A ver, lógicamente este trabajo que le voy a poner al 8R es para este Por ese motivo tenemos este tractor con mucha más potencia Vamos a ver Esto lo tenemos por aquí Paramos un segundito Bien, a ver cuánta cal tenemos aquí Vale, 85 Vale, 85 Vale, ponemos un empleado a hacer esto Vamos a preparar el del fertilizante Vale, 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 vale ah la parola la parola la parola bueno, lección aprendido, no abrirlo donde hay farolas vale, un poquito más ahí bueno, pues nada, vamos a dar el fertilizante rápidamente y dejamos el campo pues lo mejor posible preparado después de meter el fertilizante metemos el tema de los arados bueno, fertilizante cal, luego los arados metemos... a ver, los arados no son 100% necesarios, vale pero los quiero poner porque, no sé es un poquito mejor trabajar un poquito el tema del campo pues esto hasta aquí y bueno chicos, pues nada a ver cómo evoluciona la granja en los próximos 10 episodios pues hay que empezar a poner ya el tema de las abejas para ir creando un poquito de miel y demás y a ver, a ver qué tal está bien, un poquito por aquí bien, un poquito por aquí lo primero es el tema de los arados no son 10 hechos que hicieron Vale, voy a dar una vueltecita Rapidita A ver, supongo que se meterá ahí, ¿no? Hasta el final Sí Bueno, pues esto por aquí Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero El juego va súper bien de FPS Desde... Desde que he hecho las modificaciones Es decir, desde que quité los camiones de aquí abajo Los llevamos allá arriba Parece que no, pero le hemos quitado muchísima carga De... Del tema de... De peso Punto a la izquierda Bueno, si se queda un poquito sin fertilizante me da igual Luego vamos a echar purín Así que... No es que me importe mucho Si es lo que me思í... Bien, vamos a ir al borde directamente Uff, me da la impresión De que hay como nubes A ver, que sigue El tiempo está con nubes, pero me da la impresión Como que Que hay muchísimo lo que es la iluminación Y es por esas nubes de ahí arriba Mirad, ¿veis? Ahora la iluminación vuelve otra vez Bien, a ver si llegamos aquí al final Y si pudiera hacer esto de un tirón De lujo Bueno chicos, pues no sé qué es lo que voy a plantar No lo sé Ya os digo Debería de plantar a lo mejor trigo Debería de plantar trigo Para el tema de Claro, es que tampoco Porque ahora ya los pollos La fábrica esta la vamos a quitar La fábrica de huevos Seguramente esa fábrica Desaparezca en los próximos episodios Bien, pues esto está así Bien, antes de irme Voy a hacer una cosita Paramos un segundito aquí Vale Quiero que veáis el trastor de la carne Quiero que os fijéis en el empleado Con el trastor y la carne Fijaros Y esto qué Vale, queda el 24% de cal Quiero que veáis el trastor de la carne Bueno, pues en un principio Pues Yo creo que va bastante bien Bueno chicos Como ya os dije Los episodios los voy a hacer de una hora Para que no sean extremadamente largos Así que En unos minutillos Finaliza el episodio Hasta donde lleguemos Por eso estoy intentando Pues darle tanta caña Para Para dejar esto Lo mejor posible apañado Bueno, pues este ya está dando caña por aquí El terreno está al 50% abonado No necesita cal Como tiene que ser Bien, vamos a cambiar el fertilizante Quitamos fertilizante Metemos herbicida Y la máquina la dejo preparada La máquina la dejo Fertilizante aquí Vale chicos Podría conectar los tubos Pero lo quiero hacer un poquito más rápido Vale, un poquito más Yo creo que con un 70% Tenemos de sobra Valiendo Vale Se ha quedado sin cal Bueno pues este Lo dejamos aquí preparado Y nos vamos rápidamente aquí A ver si con un poquito de suerte Tengo aquí cal Y podemos recargar rapidísimo Y podemos recargar rapidísimo Otra cosita Un vehículo que puedes instalar También va a ser el coche de policía Que no lo estamos utilizando Y realmente no Es que no lo necesitamos A ver si con un poquito de suerte Pues Ángel puede entrar En algún episodio Vale, echamos todo No se va a llenar Voy a tener que ir a comprar cal No se va a tener que ir a comprar cal Bueno pues este por aquí Ese ahí Y nosotros vamos a por este Bueno chicos Pues en estos tres minutillos Vamos a ir a comprar cal Que la vamos a necesitar Directamente Y... Y ya está Vamos a finalizar el episodio Por ahí Vale, en este caso Para comprar la cal Un poquito más rápida Voy a ir ahí al puerto Vamos a ir a comprar cal Bien, entramos del tirón Semillas No, la cal ¿Dónde era? Vale, herbicida allí A ver si tenemos El herbicida aquí El fertilizante al principio Yo creo A ver Yo creo recordar Que yo he comprado Lo que es cal Aquí A ver Echemos un vistacillo ahí Otra vez Semillas Vámonos Mira, cal No le he visto al silo Pues es lo que os digo Yo sabía que había venido A comprar cal aquí Porque de hecho Tienen básicamente De todo Yo creo Vale Va a golpear un poquito El remolque Lo sabía El giro no era bueno Bueno pues nada Lo hacemos así Y fuera Un poquito más Un poquito más Bueno pues Compramos rapidito Mirad los tractores Como se venden de aquí El de la cal Vale El de la cal Está por aquí Y este Se va a ir A los árboles A ver un momentito Que no me dejaba Hacer el El viaje A los árboles Bueno chicos Creo que el próximo Objetivo que voy a hacer Es Voy a parar un segundito Aquí Mirad Vamos a parar Este tractor aquí Creo que el próximo Objetivo que voy a hacer Es comprar ese terreno Y quitar esos árboles Son seis árboles Son seis Los quito Y fuera Me quito de problemas Aparte que teniendo ese terreno Pues podemos ampliar Lo que estemos Cultivando Directamente Ponerlo allí También O quitar los árboles Y vender el terreno Si no le vamos a utilizar Que también es otra opción Vale Noventa y dos Y noventa y nueve Bueno pues Este camión Me ha costado Deciocho mil Muchos de vosotros Me preguntáis Que pasa Está golpeando La parte baja Vamos Sal Sal Vale Está golpeando La parte baja Al parecer del remolque Y el camión No tiene fuerza Para sacarle De hecho La rueda Está haciendo rueda La rueda delantera No sé Es como que se ha hundido En el terreno ¿No? El remolque Se está levantando Y no tira No tira ni para adelante Ni para atrás Vale Vamos a ver si puedo Compear un poquito Un poquito de carrería No sé por qué me da Que voy a tener que ir A por un tractor No sale Está como enganchada La rueda delantera La rueda Primera del remolque Está como hundida Rete Y Vamos a ver si pude Bueno chicos, a lo mejor con este remolque No es buena idea venir a comprar aquí Vale, ya han soltado dos Y la tercera, ahí han soltado Vale, ponemos la lona No, pero está hundido el remolque Está como, mirad, están como las ruedas como si estuvieran pinchadas Aquí atrás, mirad, están hundidas Debajo de, del terreno Es como que se ha bugueado Vale, voy a hacer una cosita Voy a restaurar Espero que no se caiga toda la cal aquí Si se caiga toda la cal tengo que venir con el Con el chupón Y directamente pues recogerlo No sé que es lo que va a pasar Vale, parece que se ha ido con la cal Bueno, espero que no se haya perdido A ver, echemos un vistacillo Cero, se ha perdido toda la cal Bueno, pues he perdido todo Todo lo que he comprado Lo he perdido al 100% Vamos a hacerlo de otra manera A ver, son cosas que suelen pasar Eh, no es muy común Pero suelen pasar De algún pequeño fallo o tal Y te cuesta dinero Te cuesta En este caso 18.000 Bueno, 18.000 no Porque Bueno, sí, he perdido 18.000 Voy a ver si puedo cargar aquí Vale, con la parte delantera del remolque Y a ver si yo puedo echar para atrás ahora el camión Y no pasa nada Ah, para que vosotros veáis Se ha complicado en un momentito A ver un momentillo Que quiero ir aquí Bueno, pues nada Este le vamos a llevar a su sitio A ver si podemos cargarle Y terminada Bueno Hoy ya no se va a terminar Pero En el próximo episodio Sí que lo terminamos Vale, vamos a parar aquí Bueno, de hecho No voy a parar aquí Voy a dar la vuelta Voy a parar aquí Vale, está al 90% No sé yo por qué Aquí hay algún tipo de problema No sé por qué me da a mí Que este silo tiene algún tipo de problema A ver, yo ya os digo que enganchado, enganchado no estaba Cuando lo hemos dejado A ver, se mueve un poquito A ver, se mueve un poquito, poquito a poquito Se va moviendo Ahí estamos A ver si ahora el remolque no se queda bugeado Vamos, sal Aunque tenga que colgar un poquito el Volvo Sal Vamos, vuelve a llevar a esa posición, tío Otra vez Bueno, chicos Creo que la cal No la voy a coger aquí Voy a ir a otro sitio a cogerla Porque Madre mía Menuda liada A ver, me encantaría saltar Pero sé que se va a enganchar el remolque Sé que el remolque se va a enganchar ahora Míralo, ahí está A ver si podemos ahí Haciéndole un poquito el juego Mira, tío El remolque está bugeado otra vez Le veo las ruedas hundidas Bueno, pues Para que vosotros veáis Tres minutos Que iban a ser Venir, comprar Irme Vosotros mirad Lo que tengo aquí Vale, está bugeado Porque le cuesta un montón al camión Tiene 750 caballos de potencia Y no puedo Vale, no sé qué le pasa ahí Pero me parece a mí Que es la última vez Que vengo a comprar cal Ahí En ese punto A ver un momentito ¿Qué mantenimiento tiene el remolque? ¿Qué mantenimiento tiene el remolque? Condición 85% Tío Que no está mal Bueno, chicos Bueno, chicos Recargar la partida, a ver si en un momento Pues se soluciona todo y Oye, pues no tenemos ningún tipo de problema A ver si se soluciona Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós